Aunque podemos notar que la cara de Maluma está un poco triste y su mirada está como un poco perdida, decepcionada o triste, solo podemos entender que aunque él pueda estar triste, decepcionado o perdido, no puede dejar esta hermandad así como así. Y es más que obvio que este video solo fue un tributo o una advertencia de lo que le puede pasar si él tiene como intención dejarla, cosa que no creo, porque recordemos, los artistas son expertos manipulando a sus seguidores y son expertos creando conspiraciones alrededor de sus vidas sentimentales o emocionales. No caigamos en el fuego, Maluma sigue siendo y seguirá siendo un peón, un títere de la élite. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iván Maldonado y esto es un nuevo video. Ok, ustedes me pidieron en esta ocasión que analizar el video de la Maluma. Maluma cuyo tengo como sopo 200 videos analizados en mi canal de YouTube. Pásate en listado, en listado, artistas illuminati y ahí vas a encontrar a Maluma, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Porque la verdad, Maluma, desde que inició su carrera, ha mostrado una cantidad de simbología y me confirma cada vez más que hace parte de esta secta oculta. Ya entiendo tanta fama de la nada. Ok, antes de comenzar, no se te olvide suscribirte, dejarme un súper enorme like, un comentario y que en la caja de descripción te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. Y así crecer un poco más en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram. Porque a menudo hago en vivo en esas aplicaciones para conversar con ustedes, interactuar un poco más. Cielo a un diablo, es que nada más imagínate el título, te puedo imaginar el contenido. Satanismo.com.co Ok, sin más preámbulos, vamos a analizar en esta ocasión el tema de la Maluma. Porque aquí entre dos, que video tan satánico. Ya lo vas a ver. En el segundo uno, vemos la representación del demonio que tiene como título el tema. O más bien, haciendo honor al tema de la canción. Diablo mismo que vimos en el video de Billie Eilish. El cual yo analicé. Y no podía grabar porque en serio me bloqueaba. El cual si no lo has visto, pinche cría o no cargar donde yo te explico que eso significa estas simbologías. O cuando un artista muestra estas simbologías en sus videos. Porque recordemos que cuando vemos truenos, relámpagos, hace referencia o homenaje directamente a la queída de Lucifer a la tierra. Seguido vemos como Maluma se transforma en un demonio al escurecerse su rostro. Esto dando indicios de que su alma y su cuerpo están poseídos por estas deidades. Y más adelante lo vas a ver. Y lo podemos confirmar al ver como el cae del cielo. En homenaje a Lucifer y su queída a la tierra. Pero lo más espeluznante es el color rojo sangre que tiene el cielo entre relámpagos y centellas. Para que digan que yo me lo estoy inventando, aquí está. En el segundo uno, veamos como él se tapa el ojo. Mientras detrás de él hay una falla de energía. Ya que la luz está en relámpagos. Y porque digo que este video representa un satanismo puro hacia Maluma. Vimos los truenos, el cielo ensangrentado, Maluma cayendo. Las ventanas luego se abren y entran como una ráfaga de viento y las luces empiezan como a estandilar. Así como cuando hay una presencia maligna que las luces empiezan a prender y apagarse como en las películas de terror. Y luego vemos unas cadenas sueltas. Esto simbolizando a que Satanás está suelto. Como lo dice la Biblia. Seguido vemos como esta mujer que tiene las cadenas comienza a rondar a Maluma. Y a rodearlo, como a acecharlo. Y recordemos que la Biblia dice que el diablo anda como león. Buscando a quien devorar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vuelvo y lo repito. Que es descaro por parte de Maluma y mostrar esta simbología en el video de verdad. La canción no tiene la letra y el ritmo no tiene nada que ver con el videoclip. O sea, cuando yo saque mi tema, mi cover, que voy a sacarlo. Marica, voy a... El video no va a tener nada que ver con la canción y el ritmo con la letra. Eso va a ser un arroz con mango y zaragosa. Y porque podemos confirmar que esto hace referencia a Lucifer. Ya que vemos a la mujer como mira a Maluma de una manera como si lo estuviese asichando. Y le empieza a colocar la cadena. Simbolizando que lo está atando a un demonio o a una deidad. O más bien a un ritual en el cual él es la carne a ofrecer a Satanás. Ya saben, todo se da por fama y fortuna. Seguido en el video vemos como esta mujer sale vestida de rojo y negro mientras cae del cielo. Y tiene la misma forma de una persona poseída. Que caso es la que la misma mujer que está cayendo del cielo es la misma mujer que está rondando a Maluma. Y acechándola. Y porque digo que esto hace referencia a los demonios. Porque prestemos atención a continuación. Película Actividad Pananormal 4. Año 2012. Aquí podemos ver como está poseída esa persona. Madonna, Grammy 2015. Podemos ver como sale Madonna en esta presentación. Ahora veamos. En realidad una persona poseída por un demonio. No tengo más palabras que decir juez. Pero ustedes dirán, Iván que significa esto. Esto tiene un significado y no es necesariamente yoga. Esto se refiere al ave Fénix. Es uno de los símbolos ocultistas más antiguos del mundo. Se comenzó a utilizar en los ritos ocultistas del antiguo Egipto. Usada para crear un esclavo e indetectable control mental. Y si no me crees, mira esto. Mira como ya él tiene la cadena en su cuello mientras cae en la mano de la mujer. Esto haciendo referencia a que ella lo está gobernando y lo tiene maniatado. Tipo simbólico hacia un perro que debe obedecer a un amo. Cuyo amo le da fama y fortuna. El cual tiene que servir hasta que él se muera. O que lo maten. Vaya tú a saber. Lo peor está por venir. Así que prepárate para esto. Podemos ver que cuando Maluma y esta mujer se unen, muestran detrás la cruz quemándose en llamas, en fuego. Pero usted dirá, Iván, ¿qué significa? Aquí te lo voy a decir. La cruz en llamas representa el fuego y el azufre. Tipo simbolismo de Lucifer o más bien del Ku Klux Klan. Ya que esto simboliza el satanismo puro. Significa odio y maldad. Ya que se utiliza solo para fines macabros de muerte y destrucción. O sea, en pocas palabras, confirma que Maluma tiene pacto con Satanás. Y más al ver en esta imagen él cómo se regocija ante la cruz en llamas. Y él cantando como si nada en el mundo estuviese pasando. Porque si tú no sabes qué significa la cruz del Calvario, aquí te lo voy a decir. Recordemos que la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Ya que según sus creencias y gracias a la cruz, el Dios encarnado, el ungido, venció a la muerte en sí misma. Y rescató a la humanidad de la condenación. Cuya condenación Maluma pretende llevar a la humanidad con tanta simbología que da asco. En serio Maluma está loco. Y lo peor no es eso. Lo peor viene a continuación. Porque en este video hay más, parce. Podemos ver a Maluma colgado entre cadenas y fuego. Esto simbolizando que su alma está atada y que está ardiendo entre las llamas. Recordemos, representa al mismo Satanás encarnado que cayó a la tierra gracias a su arrogancia. Y también tenemos que recordar que Satanás en el cielo era el encargado, ojo aquí, del coro celestial. O sea, Satanás tiene la capacidad para crear música y mover la música a su antojo porque él era el encargado de adorar a Dios en el cielo. Y no lo digo yo, está escrito en la Biblia católica, apostólica, romana y judía. Ya que Maluma está simbolizando la encadenación que va a sufrir Satanás cuando venga Jesucristo a la tierra. Y Satanás va a arder entre fuegos y cadenas. Y Maluma perfectamente lo refleja como su alma se encuentra en estos momentos. Seguido en el video vemos como Maluma está todo de negro simbolizando la muerte. Muerte de su alma que le tocó entregar por fama y fortuna. Y lo confirmamos al ver la cruz a un costado quemándose mientras su alma arde. Porque recordemos, todo tiene un precio y nada de casualidad en la industria de la música, amigos míos. En resumen, el video es 100% satánico. Solo tiene un fin, reclutar y llevar a las personas a la condenación. A mostrar esta simbología y promoverlas entre sus fans. Vamos a dejar el video por acá. Si te gusta el video por favor regálame un like, suscríbete, activa la campana de notificación. Por favor agradezco que compartan mi contenido porque se quejan mucho por el sonido. Pero es porque yo no tengo cámara profesional. Yo grabo con mi celular iPhone XR. El cual ya está, la batería se me está dañando por utilizarlo como una cámara. Entonces agradecería que por favor compartan los videos en tus redes sociales y me recomiendes con tus amigos. De corazón, de todo corazón te agradecería. Para que al fin yo pueda ganar dinero y deje de vivir en una habitación. Entonces no siendo más, me despido. Cholín, Cholín Pingüín. Ey, no se te pide que acá arriba ve videos relacionados con este tema. Por si te interesa. Y de verdad quiero agradecerte por cada comentario hermoso que veo. Que me motiva a seguir investigando, indagando y abriéndoles ojos. Porque recordemos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie, nadie va al Padre Dios si no es por medio de Él. Bye. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram. O me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido. No siendo más, me despido.